... Y esta tarde a las 6 menos cuarto de la tarde más o menos me avisaron una vecina acá enfrente que los chicos de acá del barrio que saben venir a jugar acá al campito vieron que estaba la reja salida, y bueno, cuando vinimos y entramos era un desastre Forzaron la reja, la desempotraron Sí, y bueno, cuando nos dimos cuenta nos habían robado el equipo de audio y 3 micrófonos seguros También por los... ah, perdón No, no, y después todo el lío que dejaron A eso es lo que digo, sí, vimos un gran desorden Desorden total, abrieron los placares, sacaron los cajones aparentemente también se llevaron una plancha, por lo que vemos, algunos manteles Este... bueno, todavía no nos dejan tocar nada porque están sacando las huellas Pero bueno, sin duda estaban buscando plata por el desastre que hicieron Claro, por cómo revolvieron todo Revolvieron todo, claro Lo que sí, lo único que forzaron fue la reja Abrieron otras puertas, pero aparentemente las han abierto con llaves, con las llaves Con las llaves propias, no que las forzaron No que las forzaron, porque había un tachito donde estaban todas las llaves de todas las puertas No abrieron todas las puertas, pero sí abrieron un placar donde sacaron cosas, donde está el cal y todas esas cosas Y, este... pero no las forzaron La llave estaba arriba del placar y arriba del placar el perito me dice que no está En lo que es el templo, propiamente dicho, ¿también revolvieron? No, no, lo primero que miramos el sagrario, pues ya si abren el sagrario es un sacrilegio No, no, dentro de la capilla no Fue todo acá Acá es donde tenemos el equipo de audio, nada más Entonces, repasando lo que tienen contabilizado hasta el momento, después puede aparecer algún otro faltante A ver, repasamos, ¿tres micrófonos? Tres micrófonos, seguro que pueden ser cuatro Porque uno que no era nuestro, que estamos tratando de ubicar al dueño, a un chico que viene a cantar Este... tres, seguro Tres seguro y puede ser un cuarto micrófono Puede ser un cuarto micrófono y el equipo El equipo de sonido El equipo de sonido Y después hablaban de algunos manteles y algunos otros Y algunos manteles, sí Me parece que faltan, no sé si los blancos que ponemos en el altar o unos que tenemos de colores Que capaz que se lo han llevado para... Para tapar el audio, el equipo de audio y todo eso Eso seguramente que se han llevado Y bueno, cuando acomodemos veremos si falta alguna otra cosa Pero... No hay cosas de valor, no hay No hay cosas de valor Ni plata, ni nada ¿Algún otro robo o acto de vandalismo han sufrido? No ¿En la primera vez? En la primera vez Ya hace unos cuantos años que estamos En la primera vez No, no, no Gracias a Dios No